Hola, mi nombre es Débora Causa y soy de Córdoba. Bueno Débora, contame cómo fue la travesía y cuántos kilómetros hiciste ayer acá en el áspero. Bueno, corrí 20 kilómetros, 21 kilómetros casi. Hizo mucho calor, muy difícil porque tenía muchas subidas y bajadas, muchas cuestas. Y bueno, el sol no acompañaba, así que la verdad que bastante difícil estuvo. ¿Has hecho otros trails así duros como el de ayer? Sí, algunos bastante más duros, pero capaz que el calor lo hizo más intenso. He hecho de la cumbrecita o de San Javier ahí en Yacanto y no hacía tanto calor, era más bien invierno. Ayer a lo mejor si se hubiera corrido más temprano no hubiera sido tan duro, ¿no? Sí, seguro. Largar a las 9 de la mañana, ya a las 1 que terminamos la carrera estaba muy fuerte el sol, muy fuerte. Débora, ¿cómo fue que te iniciaste en este tipo de deporte? Una amiga me invitó a correr una carrerita y después no paré más, seguí corriendo. Así que hace 5 años que corro, hice el cruce de los Andes y bueno, ahora vamos por los primeros 42 en Río en Junio. El de cruce de los Andes, ¿cuántos kilómetros eran? 100. ¿Y eso se hacía en cuántas etapas? Tres etapas, 33, 35 y la última fue de 20 y piquito. ¿Cómo era el clima ahí? Ah, divino, porque en realidad de noche está fresco, pero de día corres con una temperatura de 20 grados, 22 grados, 25 grados máximo. Entonces estaba genial. ¿Cómo era el tema de la preparación para estos 3 días de competencia que tenían los Andes? Bueno, correr todos los días, era salir a hacer fondos todos los días y después los fines de semana salir a la montaña, por lo menos 20, 25 kilómetros todos los fines de semana y por lo menos 6 meses antes de estar entrenando. Bueno, la altura, ¿te acordás la altura que cruzaste? Sí, allá en San Carlos de Bariloche, Cerro Catedral, que se va por ese lado desde Pucón hasta Cerro Catedral, son como 1.500, 1.700 metros de nivel positivo. ¿Cuál es la próxima vez sea en Río? ¿En qué lugar está Río? En Río de Janeiro, los 42, nos vamos todos el equipo para allá a correr, así que somos como 35. ¿Cómo se llama tu equipo? Paula Giovannini. ¿Tienen preparador físico, tienen el coach, tienen todo el equipo ustedes? Todo, tenemos nutricionistas, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos la profe que es una maestra y la gente que ayuda y suma un montonazo. ¿Qué lleva de positivo del áspero? Gente amiga, gente linda, mucha, la verdad que lugares increíbles, vallesitos, que es muy bonito y bueno, la próxima vez me parece que no voy a correr cuando haga tanto calor. ¿Un mensaje para la gente que todavía no se animó a hacer esto? Que es un lindo vicio, que es bastante la solidaridad entre la gente de la que corre. La naturaleza es bella, entonces que no se la pierdan, por lo menos una vez hacer esta experiencia. Un saludito. Muchas gracias a ustedes, a tu familia, a la gente de acá y nos vemos en la próxima carrera. Gracias.